yo recuerdo el partido castellón obviamente porque por el desplazamiento por los goles y tal también fue un partido seguro especial para ti por lo que suponía el castellón un poco no años anteriores tú y yo me parece que habíamos acabado en la grada y siempre había había alguna rivalidad con el castellón pues por cercanía por todo por los antecedentes y como bien has dicho tú fue una circunstancia que nos tocó vivir ese día y la verdad que con ganas especiales pues por esa rivalidad que ya de tantos enfrentamientos que habíamos tenido y en los juegos algunos pues habíamos salido tanto tú como yo un poco perjudicados de tener que verlo en la grada pues sí fue un volvemos a lo mismo estar allá arriba con muchas ganas y venir de una línea ascendente nosotros y cuando estás en esa dinámica si encima tienes una motivación extra que era ir a ir a ese campo y jugar contra ese equipo pues mucho mejor si encima ganas pues mira yo creo que era un era un grup que que bueno lo que lo que lo que sentim del xolo el xolo si me llaman el partido al partido no pues yo creo que anàvem una miqueta així i i estàvem tan contents i eren tan felices ningú pensava més enllà no sí sí jo crec que era un grup que no que no anava més enllà o sigui estàvem bueno que quinto aquesta setmana estos los cargamos saps i i anàvem una miqueta amb aquesta filosofia i el dia que ens vam trobar a Jerez hòstia pues hemos subido saps pero sí que és veritat que per exemple el dia del castelló va ser molt maco el dia del castelló me'n recordo jo de jo d'agafar el cotxe perquè me'n recordo que 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 estava fora de la convocatòria de tot agafar el cotxe i anar al camp del castelló m'entens o sigui per estar evidentment amb el meu equip i i i aquell dia sí que va ser amb el que la gent que vam arrossar del camp amb el que es va viure m'entens pues ara desgraciadament no la contrapartida una miqueta del futbol que estem vivint ara que que no sembla futbol sense el públic el fet de que arrosseguis tanta gent que vagis a castelló que vingui tanta gent que estiguis a casa que vinguis al camp ple i tot això pues 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 anàvem sols evidentment anava l'equip anava sol anava sol jo el ascenso lo doy por hecho en castellón sí castellón por como y yo ese partido no jugué jugaron de mel y carlos y ganamos 0-2 si no recuerdo mal pero la sensación era de ya es lo que te comentado antes no ganamos muchos partidos a lo mejor por un 0-1 que te domina el rival incluso si lees las cónicas quizá el rival fue mereció más pero es que entramos en una racha de partidos y castellón fue uno de ellos que ganamos y jugando muy bien incluso el 0-2 se quedó se quedó corto yo ya cuando ganamos en castellón yo ya daba por hecho el ascenso porque es lo que dices tú nos faltaban no uno cuatro puntos porque faltaba el partido de la infancia pero no se puede escapar